AudiovedaVeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila Capítulo 6, Texto 76 Aneraki Katam Valadeva Mahasaya Yanrava Vasudasakya Vatsalya Dhimayam Traducción y significado por su divina gracia asevaktivedanta swami pravukada Yaishila pravukada Por no hablar de los demás, hasta el señor Valadeva, la suprema personalidad de Dios, desborda de emociones tales como la amistad pura y el amor paterno. Significado Aunque el señor Valadeva advino antes del nacimiento de Sri Krishna, y por tanto es el hermano mayor de Krishna, digno de su adoración, solía actuar como el servidor eterno de Krishna. En el cielo espiritual, todos los planetas Vaikuntas están regidos por el grupo de cuatro expansiones de Krishna, conocido como Saturvyuha. Todas ellas son expansiones directas de Valadeva. Es una peculiaridad del señor supremo el que todos los habitantes del cielo espiritual se consideren sus servidores. Según la convención social, se puede ser superior a Krishna, pero de hecho, todos se ocupan en su servicio. Por tanto, ni en el cielo espiritual, ni en el material, en ninguno de los diferentes planetas, puede nadie sobrepasar al señor Krishna, ni pedirle servicio a alguno. Al contrario, todos se ocupan en el servicio de Sri Krishna. De por sí, cuanto más se entrega alguien al servicio del señor, más importancia adquieren. Y a la inversa, cuanto más privado se está del servicio trascendental del señor, más se atrae la mala fortuna de la contaminación material. En el mundo material, aunque los materialistas quieren llegar a ser uno con Dios o compiten con él, todos, de una manera directa o indirecta, se ocupan en el servicio del señor. Cuanto más se olvida la persona el servicio a Krishna, más parece estar muriéndose. Por tanto, cuando se obtiene la conciencia de Krishna pura, se desarrolla inmediatamente la actitud eterna de servidor de Krishna.